Delincuentes de otros estados de la República han encontrado en Chetumal tierra fértil para delinquir, aliándose con delincuentes locales, confirma el director de la Policía Municipal de Otompe Blanco, Gumercindo Jiménez Cuervo. Explicó que lamentablemente la gente de Chetumal continúa con confianza excesiva y eso está haciendo que esos delincuentes vean el campo fácil para poder cometer cualquier clase de delitos, pero el más común, el robo a casa habitación. Ha llegado gente de afuera, anteriormente eso se vio con gente, el caso muy concreto de aquellas gentes que vinieron y quisieron asaltar y llevarse a esta muchacha de la empresa Marlon y algunas otras cosas. Entonces yo creo que en ese sentido está plenamente comprobado que ha venido gente de afuera y se asocian con los locales. Aclaró que son personas que vienen de otros estados de la República, muchos de ellos con problemas legales y que vienen huyendo de otras entidades. Al llegar a Chetumal se alían con delincuentes de la ciudad y cometen todas clases de delitos, incluyendo también el del cristalazo. Combatimos los locales y cuando vienen algunos por años ven la facilidad, la benevolencia de nuestra gente, que todavía volvemos a repetir, nos falta un poquito más en esa cultura, pues lógicamente se quedan a seguir delinquiendo. Es tierra fértil porque te digo, nosotros todavía tenemos una cultura en la que nos conocemos la gran mayoría y eso nos permite no tomar acciones de seguridad hacia nuestra familia y hacia nuestra propiedad. Lo han tomado, no lo van a tomar, lo han tomado porque por eso hemos tenido la presencia de gente que viene acá. Ante ello explicó que es necesario redoblar recorridos y vigilancia, pero la gente también debe de quitarse esa confianza excesiva y resguardar más sus pertenencias y propiedades. Para Notivision Canal 10, Juan Pablo Hernández.